Óyeme, ay Rubén, mijo, tú me has hecho rey Rubéncito, mijo, tú estás quemado, mi hermano, sé, usted está quemado, Rubén, fíjate, no me voy a poner a la parte tuya, porque yo sé que tú estás loco, mi hermano, sé, yo sé, cantís más, mi hermano, que tú estás loco de remate, venga, sé, tú estás loco de remate, mira, ¿Cómo tú vas a decir que yo soy una persona envidiosa, mi hermano, si tú sabes que yo no soy envidioso, mi hermano, viste, tú sabes que a mí nunca me ha hecho falta pegarle una canción para ser famoso, mi hermano, viste, porque la fama no es la que me hace ser grande, mi hermano, sé, a mí lo que me hace ser grande es mi verdad, es mi verdad la que me hace ser grande, no la fama ni las canciones que yo haya podido pegar, mi hermano. Deja de hacer ridículo, bro, no busques conmigo contrapunteo, ni te sacando de que cuando tuvimos el problema en casa de Blanco Man, que yo abrí los ojos, qué sé yo, que lo íbamos a matar, si es verdad que lo íbamos a matar, si te hacía el loco. Y los ojos se abren, siempre que tienes los ojos abiertos, como tú no subestimas a nadie, yo tampoco subestimo a nadie. Viste, y no te voy a decir lo que te iba a pasar, porque yo no soy hombre de eso, pero sí te voy a decir una cosa, el único que lo hizo mal cuando los Crazy Man fuiste tú, men, fuiste tú, men, todo, desde el festival en La Habana, no porque decidiste hacer el grupo, Candy Man y la familia, no fue por eso, Rubén. Bien, di la verdad, pero viste como tú tienes que hablar de mí, al final te estás contando la historia real, al final mi nombre sale de tu boca. Viste como tú reconoces de que tú saliste de mi grupo. Viste como tú lo reconoces, que es fácil, eh, pero sin embargo, mira, tampoco voy a decir que hablé ayer con una persona que fue la que te pasó el mensaje, porque yo no soy hombre de brete, no tengo que inventar a nadie con quien hablé ni nada, lo dijiste tú. Y es verdad que hablé con esa persona y le dije todas esas cosas, es verdad que sí se lo dije. ¿Qué pasó? Si tú tienes problemas con Yotuel, o tuviste problemas con Alexander, o quedaron en un acuerdo en el pasado, no es el momento que te valga y te estés regrindando de la canción Patria y Vida para estarle tirando churra a la gente a cero. No te regrindes de eso, bro, eh. Que mi criterio para ti fue más constructivo que el expectivo. Es para que te enfrasca en tu camino, no para que te hagas el ridículo, me. No hagas más el ridículo, bro, eh. Mira, todavía sí que estás haciendo el ridículo. Ahora te pusieron por YouTube, haciendo ridículo otra vez. Pero bueno, yo sé que tu carácter es así, eres una persona problemática. Yo sé que tú eres así. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Qué más vas a inventar ahora? Dime, brother. Porque quién fue en La Habana, quien dejó a todo el mundo botado en el hotel para irse a tirar la foto de una revista esa inglesa, para salir vestido de ra. ¿No fuiste tú y mismo? ¿Fiste tú y mismo los que traicionaron? Que querían ser estrellas solos. ¿Pide? No hable bobera, men. Que no te pega. Y no digo más cosas, ¿sabes por qué? Porque como decía mi abuelo, la mierda no se bate. Yo no tengo que regrindarme del pasado para venirte a decir cosas ahora. Yo me las sé todas, que tú lo sabes que yo me las sé todas. Pero no es el momento, men. ¿Viste? Porque en definitiva nuestras perezas, ya yo la limé. Lo que sí te digo como buen paisano que soy tuyo, que se te olvidan ciertas cosas. Se te han olvidado demasiadas cosas. ¿Viste? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo el ridículo? Como buen paisano que soy tuyo, te estoy diciendo que te ubica en tu lugar, mí. Que tienes 45 años para estar en ese, dime, que te diré, en ese dilema. Date a respetar, para que te respeten. ¿Eh? Déjate de quererte hacer ahora el que vas a sacar trapito al sol, que no pega. Nada. Ya encontré tu directa en YouTube y la compartí también en mi página para que la gente vea tu criterio. ¿Eh? Muchas gracias por reconocer que saliste del grupo Los Crazy Man. Y que tu carrera artística es gracias a mi persona, a Donato, a Omar Planos Cordobí y a José Mustelier. Porque si nosotros no hubiésemos empezado a cantar ragamulfing, usted nunca hubiese cantado reggaetón. Usted hubiese seguido cantando con Feré. O bailando breakdance. Entonces, una vez más te doy la gracia por ser sincero. Tu sinceridad. De tu directa de hace dos horas. Cool man. Es lo que tiene que decir. No hable más de problemas. Empieza a contar la verdadera historia. Para que entonces la gente empiece a creer un poquito más en ti. Viste, ya que han negado tanto a Los Crazy Man. Que han negado a Donato. Que me han negado a mí. Que han negado a Moutelier. O sea, lo has puesto en tu boca hacía para favorecerte. Pero tú sabes que la historia real no es así. Tú sabes que la historia es que empezó, llegó Moutelier. Y que Moutelier no encontró a mí, a Donato. Y que fuimos yo y el Donato. Lo que empezamos con el grupo Yomar Plano Cordobí. Lo que empezamos con el grupo Los Crazy Man. Que empezamos yo y Omar primero. Después se sumó Donato. ¿Eh? Y después que el grupo estaba hecho, entonces. Fue que llegaste tú. Y yo no te huevo porque hiciste tu proyecto. No, todo lo contrario. Tú querías irte del proyecto Los Crazy Man. Porque tenía tu ambición y porque ya habías cogido. Cierta vista y cómo se cantaba Raga Murphy. Y empezaste a hacerlo. Bien. Que te salió bien todo el plagio que hiciste. Porque todo lo que hiciste fue el plagio en aquella época. ¿Ok? Pero bueno, te quedó bien. Era un tiempo joven. Donde era el momento de hacer lo que debiste hacer. En el momento justo que lo debiste hacer. Pero siempre recuerda. Que ante The Candy Man. Estaba Crazy Man. Y eso lo tienes que reconocer. Pero cuando se habla de la historia del R.A. en Cuba. Siempre van a hablar del primer cultor de Raga Murphy. Ni el R.A. en Santiago de Cuba. Yo. Aristegui. El Crazy Man. Recuerda que fue el grupo Crazy Man. Que llevó el reggaetón a La Habana. No fue Candy Man. Fue Crazy Man. En Alamar. Festival Habana Hip Hop. 1996-97. Do you know what I remember? Y no hace falta pegar una canción. En la vida. El artista lo que tiene que tener es constancia. Es la constancia lo que hace el artista. No las canciones. Porque las canciones se pegan hoy y mañana. Ya no las escuchan más. Se escuchan otras. No es pegarse. Es mantenerse. Porque quien sube como la espuma. Como la espuma va. Seguro, Raúl. Eh. Lo que mira. Mientras tú hiciste Candy Man en la familia. Yo. Hice. Crazy Man. Tú no lo recuerdas. Eh. Hice. Cuba Man to Man. Eh. La Armada. Acá 47. A Banorra. Mira cuántos grupos. Yo he formado parte. Mira de cuántos grupos. Mira la historia de Ra en Cuba. Y en Santiago. Quién ha sido el que la ha revolucionado. En todo. He sido yo, men. Yo y otros artistas. Porque no puedo decir que yo solo. Pero el que ha mantenido el flow. Como debe ser. Siempre he sido yo. En el Ra en Mulfing Beatty. Siempre he sido. La pauta. De todos ustedes. Y eso es lo que más te molesta a ti. No, no, no. No, hombre. Hay más. No, no. No me estoy saliendo de mi pauta. Lo que pasa es que. Hay personas que uno tiene que responderle. Yo no tengo nada en contra de él. Si yo tengo lo contrario. Yo lo que le doy es su consejo sano. Yo no le hago caso. Yo sé que él está loco. Yo sé que él está loco. Pero lo que pasa es que. No estoy guapo. No, todo lo contrario. Estoy contento. Porque él. Por fin. Haya puesto en su boca mi nombre. Que parece que se lo acordó. Se lo aprendió. No, no, no. No, no, no. Aparte. Yo tengo una causa grande que defender. Y una causa que llevar. Pero lo que pasa es que no tengo su número de teléfono para llamarlo. No puedo playarme con él por redes sociales. A decirle cosas. Ni a incomodarme. Ni a decirle tú eres un M. Ni un P. Nada de eso. No, no. Simple y llanamente que estoy contento. Porque él haya reconocido en su delirio. Una verdad. Y es lo que yo iba a decir. No tengo otra cosa más nada. Estoy contento por eso. Fue todo un placer. Mi brother. Gracias, Brenna. Gracias, mija. Gracias. Pero bueno, su consejo nunca está de más. Es un consejo constructivo. Sí. Sí. Sí, Lilian. Coño, en mi línea yo sé que estoy bendecido. Si Dios está conmigo, siempre me bendice. Si Dios me sigue bendiciendo, que él tuvo que hablar, obligado. Para bien o para mal, es bueno que me mienta en su boca. Porque ya la gente va sabiendo. Eso es bueno. Porque al fin él está reconociendo que yo existo. Él está reconociendo que yo existo. Y eso ya es un paso adelante. Aunque lo hable mal, ¿no? Pero ya es un paso adelante. ¿De quién hablamos, Vanessi? No, estábamos hablando de Rubén, de Candyman. No para echarle churre, no. Sino para que él sepa que tranquilo, que todo está bien. Que lo que tiene que dejarse es hacer toda esa pantalla. Y dejar yo todo él tranquilo y alesando y que esa gente tiene su vida hecha. Que haga él la de él. Que enfrácate, mi hermano, en lo que tiene que estar, brother. Deja ya de estarte haciendo del loco hacer. Deja ya esa actitud problemática. Déjate de eso, men. Hacer. Soy tu paisano, men. Aunque tengamos diferencias, pero yo soy tu paisano. Y tú mismo lo has dicho, como tú mismo lo has dicho. Yo me llevo mal con Aritei, pero coño, yo quiero ese negro. Y tú lo sabes. Porque tú sabes que este negro es original, a serio. Tú lo sabes mejor que nadie, que yo soy original. Y como tú dices, en Santiago de Cuba, todo el mundo me conoce. Pero cuando dicen, mira Candyman, y me ven a mí, dicen, sí, pero mira Crazyman. Vive. Y eso es bueno, men. Cuando hablen de Candyman, hay que hablar de Crazyman. Y cuando hablen de Crazyman, hay que hablar de Candyman. Y de Donato. Sí, Alexander, yo sé que ustedes me necesitan mucho. Así que Rubén, ya tú sabes, mi hermano. Que Dios te bendiga, mijo. Que Dios te bendiga. Coñolín, hermano. Que bolas, ven a hacerle. Todo bien, mi hermanito. Ouyendo todo lo que Rubén dijo. Era lo que tú me decías. Y él está loco, man. Él es así. Él es así. Él es así. Él es compulsivo. Oye, matáis. Él va siempre contra la pared. Él es Hinden Bandel. Bandel Wall. Pero ya lo conocemos de años, viste. No le podemos hacer caso, mí. Sabemos que es así. Lo que pasa es que él piensa. Que yo lo que estoy diciendo es cosas malas. Que yo lo que lo quiero es desacreditar. No, mi hermano. Rubén, yo lo que quiero es que tú dejes eso, brother. Yo lo que quiero es que tu carrera artística de verdad nos represente. Ya que estás allá y que eres de aquí de Santiago, haga la música que tienes que hacer, brother. Haga lo que tienes que hacer realmente. Tú eres artista, mí. Eres una figura pública. Todo el mundo te conoce. Porque todo el mundo te conoce. No se puede negar eso. Pero tienes que darte a querer más, brother. Dejar la loquera esa, mi hermano. Hacerte. Viste que este negro no tiene nada en contra tuya. Aunque nosotros hemos discutido y lo hemos querido matar. Pero tú sabes que cuando nosotros hemos discutido. Pero al año, a los dos años, no hemos volvido a hablar, men. Hacerte. Estás tranquilo, men. Que tú sabes que yo no soy envidioso, mi hermano. Todo lo contrario. Yo lo que quiero es que tú demuestres. Eso es lo que yo quiero. Musicalmente, que demuestres. Lo que te enseñamos nosotros aquí. Los negrones del barrio. Lo que te enseñamos a hacer. Recuerda que vivimos en el Salado. Vivimos en el Salado juntos allá. Tú vivías en Micro 1 A. Y yo vivía en Micro 3. Y yo siempre estaba allá abajo con Griffin. Y con Alec y con Wilber. Tú lo sabes, men. Y que tú practicabas este marcialo con mi hermano mayor. Tú lo sabes hacer. Vivimos juntos en La Habana. Tú lo sabes hacer. Andábamos juntos aquí. Dormíamos juntos en el cuarto de Donato. Tú lo sabes, brother. Tú lo sabes, men. Que andábamos todos con los zapatos ripiados. Tú lo sabes, brother. Que pasábamos hambre juntos. Tú lo sabes, brother. Que el primer triunfo en el Festival de Ra fue por nosotros, brother. No te pongas contra la pared, brother. Vamos a seguir haciéndolo bien. El arte. Y defender la patria. Oíste, mi hermanito. Yo te bendiga, mija. Oíste. Cuídate. Cuídate. Y lo que te está haciendo daño, déjalo. Apállate un poco el loco, men. Que te están haciendo daño. Oíste. Te quiero. Dios te bendiga, mi hermanito. ¿Sabes cómo es eso? Oíste. Oye, Jacqueline. Jacqueline Boni. Te quiero, mamá. Un abrazo, mija. Así mismo es. No, yo no lo voy a ofender nunca. No, yo nunca. No, pero ¿para qué? Si yo cuando he tenido que decirle a Rubén cuatro cosas, eso le he dicho de tú a tú a Issa. Sequitica ahí. A los coiticos. Que él sabe que yo cuando lo cojo, yo le hablo a él. A los coitos. Yo no le grito ni nada. Yo lo cojo bajitico y le digo. Oye. Y él sabe lo que es. Lo que pasa es que él sabe que él es río arriba. Y yo también soy río arriba. Entonces, a veces nos ligamos. Pero que él sabe que yo tengo razón en lo que le digo. Porque él sabe que yo no quiero el mal para él. Como él tampoco quiere el mal para mí. Lo que pasa es que él es loco. Él es loco. Y nosotros lo conocemos mejor que nadie. Nosotros lo que hemos tenido que andar con él y cantar con él. Y hacer cosas con él. Por eso la otra vez en la direita aquella yo le dije un montón de cosas. Para que se llamara la reflexión y para que piteara. Para ver por dónde andaba. Ya piteó. Ya Rubén, mi hermano. Cálmate. Oíte, mío. Sí, es verdad. Alberto. Pero a Rubén a veces tú le dices la verdad y se ofende cuando tú se la dices. Pero no vamos a hablar más de Rubén. Vamos a dejar su nombre tranquilo. Vamos a dejar lo que ahí se enfraque en lo suyo. A ver si se llama conciencia y ya. Y está tranquilito. Ah, si mismo otras personas se ofenden. Pero yo no. No, yo no. ¿Por qué tú me vas a ofender? Porque Rubén dice las cuatro barbaridades esas que él dice. Yo no me puedo ofender con Rubén por eso. Porque yo lo conozco. A mí lo que me ofende es que él se ponga a hablar. Cosa ahora que no tiene que hablar ni sacar cosas viejas. Que de eso no se vale uno ya. Ya que olvide todo eso. Si tuvo su problema con Jotueli y con Alexander. Que olvide eso que estamos en otras eras y en otros siglos. Eso fue en el siglo XX. Ya pasó. ¿Para qué va a venir a revolver todo eso? Ya que se quede tranquilo. Ya obvia como hago yo. Olvido. Y la vida continúa. Y fin de la cita. Me voy a bañar. Porque me quiero. Oye, ya puse el agua calentada ahí. Oíste. Me voy a echar un baño sabroso. Oye, con jabón. Gracias a Dios que tengo unos cuantos jaboncitos guardados ahí. Porque si no. Oye, la cosa estuviera negra por aquí oeste. Ahora tengo que ver también quién me lava la ropa. Que tengo una cantidad de ropa sucia. Que nosotros los varones para lavar somos terribles. Estoy esperando que venga mi hija. Que va a tener que echar una limpieza aquí. Enorme. Enorme. Oye, Steve. Te quiero mucho, mami. Un besote, mi vida. Saludame a las niñas. ¿Sabes cómo es eso? Mi negra. Quiero mucho. Estoy esperando que venga mi hija. Cuando mi hija venga la pobre. Que ellos me dijeron. La mamá me llamó ayer. Te voy a mandar la niña para allá mañana. Y estoy esperando a ver si viene la niña. Para cuando llegue a decirle. Hola mamá. ¿Cómo te sientes? Un abrazo y un beso a tu papá. Mira cómo está la casa. Que nosotros los hombres para limpiar somos. Uy, es peseta. Somos buenos para regar. Pero para organizar. Coño. No, es un día que estamos para eso. Es un día cuando estamos para eso. Para fregar propio. Yo no sirvo para eso. Cocino. Pero para fregar. Un desastre. Y ustedes saben. Vamos a seguir nuestra lucha. Porque tenemos muchas cosas que decir todavía. Porque van a seguir pasando cosas. Y tenemos un objetivo que se llama patria, vida y libertad. Oye, un saludo a todos aquellos que son online en Italia. Y vuelvo a venir a todos. Más bien. Estás un día chévere. y aquellos que hablan en inglés God bless family peace and love Shiai Mighty llama oye ¿quién me saluda por ahí? oye Elisa un saludo oye ay pero que beso coño que tremendo besote no Gaguito deja eso ya mi hermano ¿para qué vamos a seguir hablando de Telen man? ya deja Telen ya no hay churri hay verdad ok chao vamos a dejarlo ahí oye Alexander te quiero y den ya salud gracias 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 besote besote chao chao